... para ustedes, así que como le dije a Juanita y a otros y a otros y a otros que pasaron en mi vida también le digo a ustedes que si alguna vez le escuchan la grabación y cantaba hasta por otro cantante acuérdense desde el momento que Gavino se la cantó en primicia para ustedes y para despedirme, para despedirme, quiero cantar esa canción de cuna que mi gran amigo que está en la eternidad y está aquí hoy, Facundo Cabral la compuso esta canción de cuna cuando él tenía 17 años Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno No crezca mi niño, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambición cada día más Y pierde el camino por querer volar Vuelva porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe para dónde va Siga siendo niño y en paz dormirás Sin guerras ni máquinas de calcular Muere bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Diógenes cada vez que pasaba por el mercado Se reía Porque decía que le causaba mucha gracia y le hacía muy feliz A ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba Es decir, que rico no es el que más tiene sino el que menos necesita Mano ocupada, mano perdida El conquistador por cuidar su conquista El conquistador por cuidar su conquista Se transforma en esclavo de lo que conquistó San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad Deseo poco Y lo poco que deseo Los deseo poco Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado Si piensa en contra Con una chequera la felicidad whatever Luega Por que abajo Esa la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos y yo le agregué esto ahora querido hermano Facundo fuiste un niño de la calle tocado por la mano de Dios recorriste el mundo llevando un mensaje de amor y paz a todas las razas del planeta y hoy los mexicanos se ponen de pie los hijos de esta tierra azteca milenaria quieren gritar al universo todo el amor y el respeto que sienten por ti ¡Digirá Facundo! ¡Digirá! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la paz verdadera! ¡Viva! ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Viva México para siempre! ¡Viva! ¡Viva México para siempre! 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 ¡Viva México para siempre!